Hola, el tema de control es demasiado ágil y se lo digo porque yo también tengo la experiencia de trabajar en control interno y eso genera muchos recibores y mucha situación de malestar con quienes son auditados. Yo les gasto mucho y lo veo como valor agregado a su trabajo el tema de ir generando pedagogía con los chicos de los ingresos de establecimientos educativos y haber creado el tribunal del condado del estudiante. Me parece una temática muy interesante, inclusive la personalidad que también es manejando hace muchos tiempos con el tema del personalismo. Aquí también la corporación, inclusive está por acuerdo municipal, el día de hace unos días del año y específicamente el mes de abril, que es el mes del niño, que se tome necesidad de enviar su semanito. La empresa va a haber agregado también su política y la empresa es comunal, se rescató precisamente el ejercicio de la pedagogía, su trabajo, ¿verdad?, distinto hace mucho tiempo y sé de lo direccional que es los partidos, funcionalidad laboral, además. Entonces, el tema de la economía comunal que se hace un trabajo importante con el tema de los contadores comunitarios. El tema de controles es puramente daño y que necesita función pública, pues todos estamos expuestos a investigaciones de mucha gente de disimplegaria, fiscal, administrativa, penal. Y yo iba a hacer una pregunta y ahorita pensé en cada vez en cárcel y en silencio. Ante una presentación que usted hizo doctora, pero entonces, yo me preguntaba, ¿qué me preguntaba? Mi pregunta, porque yo soy direccionada a que hay que hacer un proceso de prevención, de pedagogía, de acompañamiento, pero entonces cuando ahorita pensaba que por ser legal, le han obviado, le han quitado el control de advertencia, pues eso sí que me dejó triste, porque la verdad es que lo importante sería que con todo el mensaje que trabajamos en el taller, yo veo que algunos de ellos, dentro de ese valor también agregado que están haciendo con los niños, con los colegios, con los comunales, pues también les dedicamos un poquito de pedagogía y de parte preventiva, y de parte de acompañamiento a diferentes entidades de su competencia. Porque, porque de esa manera, pues se les direcciona, el tema de la corrupción ha venido haciéndonos mucho adecuado porque es un flagelo, y eso no es solo en Tuluá, eso no es solo en el Valle de Colombia, eso es algo que ha permeado todas las políticas estatales de todos los países, diría yo. Entonces, es bueno, pues porque todo lo que tiene que ver con el tema fiscal puede generar, efectos disminables, penal, fiscal y por ende sancionatorios. Entonces, hay que ver en su funcionalidad, como servidores públicos, cometer errores es por el tema de la mecánica. Se vuelven, se acostumbran y están necesitando hacer lo que están haciendo, y se tienen tanta confianza, que entonces, hoy llegó cuando, un poquito, desproblemado, en su casa, a la hora que más de las ayunas no lo trataron bien, o no la trataron bien, y llegó molesto a su trabajo, y ese tema mecánico, hay veces, cuando no tenemos un poquito de trabajo, pues entonces, lo que nos va a dar bien, fallamos un palito, y con ese palito que fallamos, nos tiramos todos los procesos. Y cuando nos tiramos todos esos procesos, entonces, allí podemos ir a dar un tanto lugar, a que, a futuro, en un hotel, en un año o dos, cuando ustedes dan el ejercicio, a un hotel, pues se encuentren que hay una llanta. Y hay allá llantos que, que generan lo que ya dijimos, situaciones disciplinarias, o no ponen a uno a botar a la Contraloría, o a la, o a la, o a la parte de la Procuraduría, eso le quiera a uno la tranquilidad, eso te motiva. Entonces, yo digo a una doctora, yo le dame su trabajo, y sé que esto viene haciendo bien. Y la he dicho, además, para que le diga que está muy enérgica, para que sea más dura, y para que la gente se tenga que denunciar ante la Fiscalía, ante la Procuraduría, para que la gente se tenga que denunciar, ante la Procuraduría, para que la gente se tenga que denunciar y no, no venga más de duda, háganlo, porque aquí está ganando la comunidad un nuevo y estamos ganando todos. Es que es preocupante con el tema de la maquinaria, la maquinaria, los hijos, es que el año pasado, hay un grupo que nosotros, iniciamos un 4M, yo soy, su relación es que ya no me voy a traer, 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 ya no me voy a traer que en el tema de hallazgos y la parte presupuestal de la violencia son de como 550 millones de pesos y muchas veces estas cosas se generan porque hay unos que van a hacer las redes con el fin de encuberarse y causar los deprimidos o patrimonio del Estado y enriquecer y lísicamente otros no hacen porque tienen tanta confianza en los procesos que manejan que vayan en algunas cosas y les vienen a cometer errores otros vayan porque se vuelven muy visivos en lo que hacen entonces en el tema de la maquinaria por ejemplo y yo también asistí que cada vehículo debe tener una carpeta como una bomba de vida como una ruta y ellos encuentran cuando hacen esas auditorías que el vehículo pareciera que saliera de la nada o que les hicieron las carpetas que identifiquen que es el vehículo que no les interese entonces más que una pregunta les voy a traer un pedido que es de una patricia que nos apoye dentro de este evento de panorama agregado para que con su importante estado de trabajo pues se haga campañas de prevención, de pedagogía y acompañamiento para que cuando vayan a ser habitados pues ya hubo un enlace allí y anterior y ya es para que sean más fuertes con aquellas personas que se vayan a evitar muchas gracias señor presidente muchas gracias doctora Marta por sus prevenciones al respecto quiero contarles que todavía nos queda un tema que podemos digamos que si bien no tenemos este control de manera general en que ya no los titulares de institución como en el 2019 si tenemos algo que es que tiene un plan de mejoramiento entonces nosotros estamos siendo muy disciplinados con el tema y estamos viviendo muy estrictos con ese plan de mejoramiento porque nada me van a llegar a una auditoría si se puede ver las cifras si se puede casar un año muy difícil y si no le hacemos control entonces hicimos los hallazgos, hicieron los traslados y en el tiempo que dijo el sujeto voy a tener claro y listo todos los que tenía que hacer en la parte administrativa y en el tiempo que estamos haciendo este movimiento al plan de mejoramiento pues digamos que ya entendimos como en el tema de no perder de todo el contacto que se hagan los que levantamos me gustaría que a uno de los cuáltaros que me habla de mano dura crean que este año fue un año de mano dura y no puedo ser evitar muchos temas porque comprenderán muchos temas de reserva pero pienso que este año se puede ver esos resultados y que están siendo, pues, que elevaron a las sustancias que compren y entonces también dependemos de ellos pero la mano dura está, doctora, no sé, pero... aquí hay equipo y aquí hay contradores ¿Quién era la palabra del doctor Robert, un poco antes? Preve que no pueda ser preguntas y a preguntar inquietudes ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?